La playa estaba desierta, el sol bañaba tu piel Cantando con mi guitarra para ti María Isabel En la arena escribí tu nombre y luego yo lo borré Para que María pisara tu nombre María Isabel Cómpe tu sombrero y póntelo, vamos a la playa calienta el sol Cómpe tu sombrero y póntelo, vamos a la playa calienta el sol Chiri-ri-ri-ri, pom 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 pom, chiri-ri-ri, pom 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 Chiri-ri-ri, pom 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 pom, chiri-ri, pom 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 Cómpe tu sombrero y póntelo, vamos a la playa calienta el sol